Ayer me invito, la lucha que me hable, el baile me ruego Ayer me le va a ir, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma Jamás, 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 jamás , jamás? Me llamaron poder Eres mismo que crezca, cada uno también Con los tragos años no le quedas buscando el amor Una gana de tajar, luego divertir Eres silente, la con la noche, la culpa vivir Me acordé con la escritura y les quiero ir por volver Para que me lleve la vida, al invierno me quedé Con la gana de tajar fui, a mi negro suena pa' mí A vos, a tu pocho, gritaré a mi corazón ¿Querés que me vamos a quedarnos a ver con la... Con el de Pablo, el de Susana, el de Paz ¿Viste lo que es? Una ovation de Saida Yo tengo una de 12 ¿Más? Esa es una ovation La gana de tajar, mira Y ahora Yo tengo una de 12 El reto, la vida del frío se escucha de vos. Un volante de casa volará la casa, sempre te escapada en la luz de tu balcón. Un volante de casa volará la casa, sempre te escapada en la luz de tu balcón. Dice que tu eres el reto, el reto escapada en la casa mejor. Luego que sea el reto, el reto escapada en la casa. La luz de tu balcón escapada en la casa. Dice que tu eres el reto escapada en la casa, No te preocupes, no te preocupes. Oh, 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 oh... Soy una noche buena, con mi ser de plata Siempre me separa la luz de un alcalde Soy una noche buena, con mi ser de plata Siempre me separa la luz de un alcalde Soy una noche buena, con mi ser de plata Soy una noche buena, con mi ser de plata Soy una noche buena, con mi ser de plata Chico en la lugar, la que se ama En el mundo duende, por los que se tienen que En donde sea que a alguien hay que ser En donde sea que sea que sea que sea En donde sea que la risco, con la lugar Oh, cuando me da barco de vino Se le quedan recta, la de alberti, ¿viste? Sí, sí, se le han abierto Y una noche libre Con mi ser en la puerta Se prende y se apaga La luz de un balcón